Ahora que Facebook privilegia otro tipo de publicaciones, probablemente estás viendo menos las noticias de Oh My Geek. Por lo mismo, te invitamos a destacar nuestras noticias en tu línea de tiempo. Entra a nuestra página y ubica el mouse sobre Siguiendo. Ahí selecciona la opción Ver primero. Con esto, nuestras noticias, videos, fotos y otras publicaciones serán mejor distribuidas para ti. Además, puedes activar notificaciones en caso que así lo prefieras. Si lo haces desde un celular, el proceso es muy similar, tocando en Siguiendo y seleccionando Ver primero. Gracias por disfrutar de nuestro contenido.